Me ofrecieron salir del país y no sé si aceptarlo. Realmente estoy perdido sin tu ayuda. Jesús, ayúdame. Jesús, te lo ruego, ayúdame. Jesús, no me va a ayudar, Jesús. Jesús, ayúdame. Jesús. Ay, hermanito, ¿otra vez usted jodiendo? Qué puta, no todo es oración, no todo es oración. Señor, tienes que trabajar, tienes que trabajar. Además hoy es miércoles y hoy serán chascadillos. ¿Se encuentra usted desempleado? Sí, señor. ¿No tiene plata ni para comprar un chicle? No, señor. ¿No tiene nada que hacer en sus tardes? No, señor. ¿No tiene un peso ni para salir a la esquina? No, señor. ¿Le falta a usted una mano? No, no, señor. ¿Le falta un pie, una pierna o alguna de sus extremidades? No, no, señor. ¿Es usted sordo, invidente o acaso paralítico? No, no, señor. Entonces, levante ese culo gordo de mierda que tiene, vaya a buscar trabajo, no sea tan vago, bobo, hijo de puta, hágale pues, hágale pues, muévalo, muévalo. Sí, señor. Sí, señor. Porque todos debemos trabajar, el culo debemos levantar y oficio encontrar para dejar de al mundo gorrear. Una campaña de Caldebrón en Asocio con Chascarrillos. Hay dos formas de hacer las cosas en la vida La forma regular Y la forma Sexy Ponerse las gafas Regular Sexy Casanova Porque conquistar a una mujer Es un arte que jamás Pasará de moda Y se parda en nalgas Parecen dos sartenes Para reventarles los huevos ¿Vario se ha visto mis gafas por ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué me ha preguntado? ¿Se ha visto mis gafas porque no veo un culo? Esas no veo porque las tengo aquí Es que no veo, huevón No, no, venga Pero es que no veo un culo A lo bien no ve No, no veo nada No, no ¿Dónde están? Ya se las paso Pero de putas, Mario Es que no veo un culo Mario Mario Mario, estoy ciego pero no sordo Hijo de puta Pásenme las putas gafas A ver ¿Me perdona? Chistosito, ¿no? Hijo de puta No me perdona No, mierda César No Hay dos formas de hacer las cosas en la vida La forma regular Y la forma sexy Hoy Prender Un cigarrillo Regular Sexy Un cigarrillo 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 Casanova Porque conquistar a una mujer Es un arte que jamás Pasará de moda Uy No muevas tanto en la cuna que me despiertas el niño ¿Qué puedo hacer por ti en esta bonita tarde? ¿Me la puede chupar? No sé qué significa eso Si sabes, no te hagas las pendejas Vengan por acá, no dejen mi celular, J Creo que no te entiendo Hablamos más tarde, Siri, sí que llegó alguien Siri, ¿me engañas? Estaré aquí para ayudarte, Alexander Perdóname, pero creo que me eligió mi hijo ¿Se puede darnos un poquito de fianza? Gracias, hermano ¿Qué vas a hacer esta tarde? Buena pregunta Hola amigos y amigas de Tutoriales 123 Hemos recibido algunas quejas de algunos tutoriales que hemos hecho Porque la otra vez enseñamos a detapar una cerveza y una birra Y nos han dicho, bueno, que no todos tomamos cerveza Y yo he dicho, es cierto, jolime Hay gente que toma su sodita y su fresco Y hemos decidido hacer un tutorial De cómo se sirve y cómo se detapa una cerveza Lo que se necesita Como podéis ver, aquí ya tenemos ahorita nuestra cerveza Y nuestro vaso Eso es lo que se necesita A menos que haya más gente, entonces también puede haber otro vaso Si ya son tres Nos tocaría en otro tutorial Porque solo tengo dos vasos Necesitamos Puede ser una nueva Puede ser esta que ya está Tomadilla Pero no importa Porque para el caso es lo mismo Y aquí vamos a enseñaros a detapar Entonces Toda la botella tiene una cosita roja Si es Coca-Cola Si es otra soda Puede tener otro colorcillo Pero es lo mismo, es lo mismo Entonces Aquí tú coges con estos dedillos Si eres muy fuerte Lo coges así Si no eres fuerte Como yo que no la puedo estafar Entonces se da cuenta de la tapilla Que te es cerrada Porque si está abierto Pues para qué quieres ver el tutorial entonces Y eso es hacia acá Porque si es hacia acá Se cierra mal Y ahí si no va a haber poder humano Que pueda abrir nuestra botella Cogemos con gran fuerza Y con valor Y va a detapar Y hacer ese sonidillo Como un gasesillo Que quiere decir Que hemos detapado nuestra botella Y lo siguiente Lo siguiente es muy simple Te acerca Con el pico de la botella Te acerca aquí al vasillo Y sirves Si os dais cuenta Si sirves como bestias Puede pasar Que se puede regar Y se puede mezclar así horrible Y se pierde el gasesillo Lo mejor Siempre es así Suavecillo Suavecillo Sin miedo Mira así Así Suavecillo Que se vea El hilillo de gaseosa Cayendo a la copa Y ya podéis disfrutar De una rica Y saludable gaseosa Que no tiene nada que ver Con la birra Que tiene alcohol Y para mayores de edad Esto es para nosotros Los chiquillos Entonces vamos a disfrutar Otra gaseosa Pero también voy a enseñaros Porque no falta El tonto locojones Que nos dice ¿Y cómo se cierra la gaseosa? Pues es muy simple Mis amigos Hacen lo mismo Es poner aquí Esta tapilla Aquí en la parte de arriba Y le damos cerrar Y va a cerrar la gaseosa Y si os dais cuenta Que cuando está cerrada ¿Cómo me doy cuenta Que está cerrada? Preguntaréis Pues muy fácil Mira No sale líquido Es muy simple Gracias amigos Por haber visto Este tutorial 1, 2, 3 Y nada A disfrutar Salud Casanova Porque conquistar A una mujer Es un arte Que jamás Pasará de moda Uy Mejor a Peñalosa Pa' meterle volardo A su medal Si no a la democracia Hola amigos Vamos a escuchar Algo de terror Hola amigos del canal ¿Cómo están? Otra vez César aquí Quiero contarles Que esta semana Por ser Halloween Vamos a estrenar Nuestro especial De día de brujas De miedo De terror De Halloween Entonces por favor Estén muy pendientes Del canal Vamos a estar haciendo Publicidad En estos días Algo cortico Pero pues Para que ustedes Estén muy pendientes Recuerden suscribirse Al canal Recuerden dar like A los videos Recuerden compartirlo Dejarnos sus comentarios Porque son muy 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 importantes Dentro de poco Vamos a hacer algo Con lo que Esperamos contar Con su ayuda Si ustedes quieren Ser parte de Chascarrillos También escríbanos Y pues Ahí vemos que se nos ocurre Entonces Muy pendientes Del canal Muy pendientes De la página de Facebook Acá vamos a dejar Todos los links Para que ustedes Miren Entonces por favor Muy pendientes Halloween Especial de Halloween De Chascarrillos Buena pregunta Pero estoy ya Pumpliando No me perdonan No me perdonan No mierda César Y si hacemos Un muñeco No No me exhaustas Uy, quien fuera Peñalosa para darle bolardo a ese humedal. No, para meterle, ¿no era? Suscríbanse al canal. ¡Ja, ja, ja, ja! Bienvenido a Colombia. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, ¿sabes? Un verde, un verde, un verde. ¡Sí, sí, sí! Un verde, un verde. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Un verde, un verde.